Música 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 Camila de Inicio Alberto, este es el último viaje Eremos mucho dinero, es tiempo de aliviarse Si logramos entregarlo, seremos los dos más grandes Un alojo no me quedan Con el motor a mi lado Prueba de tres de picaros, el ciclo de manos cruzaron Y hay que ganar a la frontera Sincero Los problemas se alcanzaron Y hay que ganar a la frontera 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 ¡Gracias por ver el video!